pero yo entré a la cocina y no veo comida en ningún lado que tú hiciste con la comida que comida la comida yo te di dinero para que me cocinaré yo te dije que venía con mucha hambre tú no me diste dinero a mí no tú estás embriagada pero dios mío dónde está el dinero que yo te di me lo he visto o mi amor tú te levantaste temprano ahí sí tú todo bien mira yo estaba para acá atrás que la llave estaba abierta y estaba botando mucha agua hay creo que se me olvidó mira tiene que estar pendiente a eso tú sabes que no puede estar despreciando agua porque la cosa ahora mismo no está fácil yo la hacer ella cuando tú la vaya a abrir ahorita tenso pendiente para que no se bote y mira ya yo me voy para el trabajo tú sabes que yo llego con mucha hambre quiero que me guarde la comida mira una comida mira especial sorpréndeme voy a comprar la cosa de la comida ahora mismo para cuando llegue está bien nos vemos entonces comida comida con esto voy a beber ahorita la toma de juan ay 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 juan juan ya voy dígame vecino que le ayudamos hay vecino quiero tres cervezas pero dame una adelante que esté bien fría tres cervezas vecinas sí vecino apunta amaneció con un deseo de beber hoy ay sí como que te amanecí con un deseo de beber hoy mire a usted no va a cocinar hoy bueno yo como que no estoy en cocina hoy no estoy como en bebida ah bueno y el mario suyo que usted le va a dar de comer bueno si quiere comida va a tener que comer algo por ahí hoy yo no estoy en cocina no él tiene que estar de acuerdo que usted comienza a beber después de la mañana bueno si él no lo sabe yo puedo seguir bebiendo el día entero hoy pero dame la cerveza ven de cuantos la quieren normal o pequeña dame la grande dame la grande de la grande sí dame la grande verdad que usted amaneció con deseo de beber hoy sí sí ven darte rápido la cerveza acuérdese que la cerveza se subieron no no está bien no importa no aguantame la otra que la venga a buscar un ratito más bueno no me ve la quise se ve esa está como la frita esta punta está como pequeña vecina esto no hay nada ven pásamela así te doy vas si me quiere un traguito también yo me veo un trago si usted me lo da yo soy a todo como quiera ven acompáñame vamos a borrarle compadre compadre todo bien bien gracias a dios dígame usted todo bien gracias a dios que vengo de trabajo oye que bien compadre pero usted tiene ese motor muy lindo hay si tú sabes que mantenerlo limpio porque si no se daña y como detallando en el trabajo usted me está yendo bien gracias a dios también en la nuestra te compré un motor por eso hace el trabajo el trabajo que bueno que bueno yo me va a comprar un motor pero después porque yo estaba ahorrando ahora a comprarme lo si sabe que me queda un poquito lejos del trabajo claro si se puede usted trabajando se puede claro eso es cosa de sus hijos hay también gracias a dios que fue la mía cocinando y los hijos ahí jugando como siempre así es yo va a tener que llegar porque tengo un poquito de hambre mi esposa me está cocinando algo allá oye que bien ya usted sabe me cuida no está bien no vemos y amos mi amor pero yo entré a la cocina y no veo comida en ningún lado que tú hiciste con la comida que comida la comida yo te di dinero para que me cocinaré yo te dije que venía con mucha hambre tú no me diste dinero a mí no tú te embriagada pero dios mío donde este dinero que yo te di me lo he visto wow dios mío tú sabes que yo venía con hambre y entonces lo gastaste todo en bebida mi amor no me grito no me grito pero dios mío como tú haces esto mi amor deja eso deja eso tú no me que dios mío como tú me haces esto no me bota la cerveza y tú no me la bote wow yo nunca pensé que tú me haría esto dios mío esta basura dios mío me llamo necesito hablar contigo dime mi amor ayer precisamente no hablé nada por la condición que tú estabas yo quiero saber qué fue lo que te pasó ayer bueno mi amor medio teniendo donde se debe una cervecita y me la bebía y como que me fue rumbo se te fue el rumbo si tú sabes en la condición que yo estaba ayer tú sabes que yo tenía mucha hambre por eso te dejé mucho dinero para que me hiciera algo especial a nosotros ya mucho dinero 500 pesos para cocinar para beber también oye pero mi amor yo no te prohíbo que tú bebas pero tú sabes que la comida a la 12 tú sabes qué importante para mí yo tenía mucha hambre porque vengo del trabajo entonces para ti la bebida más importante que yo y te llena de ignorancia sabiendo que está mal lo que está haciendo pero nada hoy tú me puedo cocinar lo que sea mira cocinando lo que sea que no toma cocina lo que sea porque si te doy más dinero lo gata tú todo en cerveza para cocinar algo bueno nos vemos para el trabajo está bien cuídate bueno esto no va a comprar mucha pero por lo menos va a comenzar buenos días compadre buenos días y usted cómo está aquí arreglando esta casa estaba un poco flojo la tarde se me despegó una cuanta entonces estoy arreglando hay compadre yo estoy pasando por un momento difícil allá con la esposa mía qué pasó lo que yo le doy dinero para para que me cocine y ya sale a beber compadre hay problema entonces ahí y eso no es nada que lo gasta todo y no deja nada fui yo allá ayer y estaba ella en la mesa tirada hay santi no me consiguió nada usted sabe que yo le dije ayer que tenía mucha hambre tiene que ser algo con ella entonces bueno tiene que corregirla porque imagínate yo estaba hablando con ella ya está se pone de ignorante y no quiere escucharme hay problema entonces bueno nada usted insiste a ver si ella cambia bueno yo no puedo vivir una situación así pero compadre yo vine más para decirle a ver si usted me puede llevar el trabajo de un pronto si no importa yo lo llevo pues vámonos entonces me está bien un poco lo tarde porque ya terminé ya de esto con tan mi amor mi amor para dónde cogió dios mío mi amor por donde tú andaba comprando una cerveza comprando cerveza pero tú no me hiciste comida tampoco porque yo tenía dinero para que cocinara no para beber de la de que me diera maitro que existe wow pero está bien si tú no quieres cambiar sigue con tu bebida pero yo no te quiero más aquí en mi casa no me amor yo voy a cambiar te prometo que voy a cambiar voy a dar la bebida no me deje por favor ahora quieres cambiar por favor perdóname ya no quiero nada contigo si tú quieres seguir bebiendo bebé y buscate otra persona que te aguante esto pero no te quiero aquí en mi casa pero mi amor piensa en estos momentos que hemos vivido juntos todo ese momento por tu culpa tú lo despediciante ya te dije por favor no quiero nada contigo te me vas de aquí de mi casa por favor mi amor no por favor a veces hacemos las cosas para sentirnos bien sin pensar la consecuencia que no puede pasar si estás haciendo algo que no le gusta a tu pareja porque seguir haciéndola recuerda donde hay discusión la relación dura poco así que comparte este vídeo que dios te bendiga para ti y tu familia